Creo que tienes razón, Lois, pero a veces siento que Joey dejó de ser la misma persona. Es como si me hubiera convertido en alguien diferente, y él también. El chiste del periódico ya no cumple las expectativas. Un agente de familia. Un agente de familia. Un agente de familia. Gracias.